Es posible ser solidario. Es posible ser una gran persona. Es posible ser sorprendido. Tenemos un mensaje de Juan D'Artés exclusivamente para vos. Gracias por ser tan buena persona. Esto ayuda al país. Gente como vos. Te quiero Fabi. Mirame a los ojos. Se acaba de ganar 54.200 pesos. Todo es posible. Este domingo a las 9 de la noche por TNF.